¡Eh! 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 ¡Quién va a darse por los tres al mar! ¡Quién siempre va a violar! ¡Hey! Todo lo que fuera que picar, estuvo sin poder, sin baños tras. ¡Eh! 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 ¡ Corazón, vemos lo que vemos con De una descensión, de una desposición Corazón, con el corazón, vemos lo que vemos con ¿Quién va a hacer las cosas sin dudar? Más probar que nada sin dudar Así que lo podemos invitar, los sueños siempre se van a lograr Tiempo hasta la infancia ni ganas, ni los días puede ser Y ahora mismo con el que vamos a entrar, donde los poderes se cobran Y yo me digo que esta es la solución, tengo que hacer si es lo mejor Que rompamos las cadenas que nos saltan sin las penas y hacer los ojos De una descensión, de una desposición Porque con el corazón, vemos lo que vemos con De una descensión, de una desposición Porque con el corazón, vemos lo que vemos con De una descensión, de una desposición Porque con el corazón, vemos lo que vemos con De una descensión, de una desposición De una descensión, de una desposición Porque con el corazón, vemos lo que vemos con ¡Gracias!